para terminar vamos a ver el tema de los de las de las aberturas de los agujeros por ejemplo aquí yo tengo una función que se llama agujero por cara si yo selecciono este elemento yo puedo agregarle una determinada un determinado agujero fíjense no además si yo tengo un elemento de concreto armado como por ejemplo una viga a esta viga también se le puede agregar un agujero por cara por ejemplo del tipo hexagonal y le puedo agregar este tipo de agujeros y así de simple se pueden agregar elementos de perforaciones a las vigas columnas o cualquier elemento que tenga una cara